Es que esta mañana se reportó un accidente vehicular en Lake Balboa que involucró a dos vehículos. Así es Enrique, el conductor de uno de los dos de ellos falleció en la escena y el otro se encuentra en condición crítica en el hospital. Nadia Ley tiene los detalles. La emoción de ver los dos carros completamente destruidos, me imaginé que ya no había vida. Solamente alcancé a ver como cuando estaban sacando a la persona, era una mujer, estaban sacando de ahí. Esta mujer se encontraba impactada pues dice haber visto a la conductora del Lexus Azul Metálico siendo trasladada inconsciente y en condiciones muy graves al hospital y una camioneta blanca totalmente destruida. Paramédicos y bomberos acudieron a la intersección de las avenidas Zarico y Luis alrededor de las 9.42 AM donde el conductor de la pica blanca que pertenece a una compañía de control de plagas se impactó contra un árbol y un restaurante perdiendo la vida. Yo estaba atendiendo aquí y después cuando el carro azul trató de ganar el semáforo, se pasó el semáforo y justamente cuando estaba cruzando el semáforo se enfrentó con la camioneta blanca y en todo el impulso que estaba yendo la señora le empujó la camioneta blanca hasta el Panda Express. El vehículo comercial transportaba pesticidas y tras el choque estos terminaron esparcidos sobre la calle por lo que un equipo especializado del departamento de bomberos tuvo que también arribar a la escena. Pero esto no fue todo, aunque no hubo necesidad de evacuar el centro comercial que se encuentra a un costado de donde pasó el accidente, la compañía de SoCal Gas a su vez acudió a controlar una fuga de gas. Cuando el vehículo dio contra el edificio una línea de gas exterior al edificio fue rota, esa fue cerrada y el dueño del negocio tiene que llevar a cabo una inspección con departamento de salubridad para reabrir y ofrecer comida de nuevo. Tras el fatal accidente, autoridades le recuerdan lo siguiente. Queremos pedir al público una vez más a menores su velocidad, conduzca con más distancia de los otros vehículos y por favor tenga mucho cuidado. Soy Nadia Ley, reportando para Telemundo 52.